Perdón Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad, perdón y clemencia, perdón y piedad. Pequeña mi alma, su culpa confiesa, mil veces me pesa de tanta maldad, mil veces me pesa de tanta maldad. Mil veces me pesa de haber obstinado tu pecho rascado con suma bondad. Tu pecho rascado con suma bondad. La gloria La gloria he perdido, merezco el infierno. Perdón, oh Dios mío, perdón, perdón, Padre eterno, Jesús perdonado. Por mí en el Calvario tu sangre perdiste Y en cruces tuviste por mí hasta expirar Y en cruces tuviste por mí hasta expirar Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia Perdón y clemencia, perdón y piedad Perdón y clemencia, perdón y piedad Perdón, oh Dios mío Perdón y clemencia, perdón y div적인